¿Usted? No, ¿qué? ¿Está con el enamorado? ¿No ha venido? ¿O sí está? Eso es porque sí tiene, ¿ah? Él sí tiene, pero está escondido. Así que cuídense cuando van a comprar el pan. ¿Usted? ¿Soltera? ¿Está con compromiso, sin compromiso? ¿En proceso? Ah, ¿en proceso? ¿Y está procesado actualmente acá? No. ¿No está procesado? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva con el proceso? Dos años. Dos años. ¿Y en proceso? Ah, imagínense. Muy bien, ¿no usted? Soltera. ¿Con o sí? Con. ¿Ha venido? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Yo he dicho? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver, es que se ponga de pie el no, no, sí, sí, sí. Ah, no venía el no, no, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Usted? ¿Cuánto tiempo lleva con el no, 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 sí, sí, sí? Sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Con o sí? No, nada que ver. Muy bien. ¿Usted? Soltera, soltera. ¿No ha venido? No, no. ¿Usted? Igual, soltera. ¿Soltera? ¿Sabe por qué se llama? Bien, papel en alta es otra cosa. Muy bien. ¿Usted? Ah, soltera aquí. ¿Soltera aquí? ¿Y en otro lado? No. ¿No sabe? ¿Y usted? ¿Cómo se llama eso yo he dicho? Ah, ¿cuánto tiempo lleva con Alex? Dos años. Dos. Dos años. ¿Dónde está Alex? Alex, despierta, te estamos llamando. ¡Hola, voy, Alex! Ah, ya. Me gusta. Alex, como que si quiere lo lanzas un rato al aire, aplaude y se pone la garganta, ¿sabes? Mentira. A ver, ¿una boya para ella? ¿Dónde está Alex? ¿Una boya? Ahora sí. Muy bien, chicas. Muy bien, lo primero que tiene que hacer es, lo juntamos todos. Júntense todos, júntense todos. Por acá, media luna, por favor, tía. Primero hacemos una media luna para tomarse una foto correspondiente. Chicas, una media luna, una media luna. Muy bien. Ya están planeando cómo hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ok, hacemos media luna. Muy bien. A ver, ahí. Apenense por ahí, mi mamá. A ver, tengo media luna. Media luna, por favor, media luna, chicas. Por acá también. Vamos a media luna, acérquense, acérquense, chicas. Acérquense, muy bien. A ver, chicas, por acá también, por acá. Muy bien. A ver, chicas. Bueno, chicas, miren, 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 tres. Una sonrisa, sonrisa. Sonrisa, tres, dos, uno, sonrisa, chicas. A ver, chicas, mano a la cintura. Vamos a la mano a la cintura. Ok, respiramos y nos ponemos el pómulo. Muy bien. El pómulo, chicas. Bien, tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a hacer una foto loca, ¿de acuerdo? Una foto con cualquier pose, ¿ok? Una foto con cualquier pose. Tres, dos, uno. Y una foto loca, chicas, arriba. Este es. Una de más, una de más, ¿ah? Una foto loca, chicas. Y una foto loca. Tres, dos, uno. ¡Bam! Muy bien. Los aplausos, por favor. Ahora sí quiero que venga la novia. Por favor, novia acá. Y ahora sí. Muy bien. A ver, nos juntamos. Atención, chicas. Porque la detrás, un poco, este, más adelante, más adelante. Poco más adelante. Muy bien. Está prohibido papiar. Prohibido agarrar los componentes a su compañera. No vale robar las exenciones. Muy bien. Por favor, no vale ligar a las pestañas porque cuesta mucho, especialmente uno por uno. Muy bien. Y comenzamos. Atentos y preparados. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Bam! Tranquila. Yo creo que la pie soltera acá y el otro lado también tiene que agarrarse. Muy bien. ¿Ok? Y comenzamos. Ahora una. A las dos. Y a las tres. Cuando tú y usted. Tranquila. Ahora sí, chicas. Júntense todas. Júntense todas. Porque esta es la definitiva. Vamos a ver quién es la próxima en casarse. Vamos. Tres. Dos. Uno. ¡Adelante! Los aplausos, por favor. ¡Bam! ¡Qué bonito! ¡Bam! 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 ¡Bam!